Oh, mira, esta es buena. Hay quien opina que uno de los poderes de Parker es hipnotizar a las hembras igual que los machos de araña. Venga, para. Sí, mi señor araña. ¿Podemos quedarnos aquí todo el día? Ahí abajo es una locura. Así es, amigos. Spider-Man es en realidad Peter Parker. Escuche, yo no maté a Misterio. Fueron los drones. Los drones, que son tuyos. ¿No te sientes aliviado por todo esto? ¿Qué quieres decir? Ahora que todo el mundo lo sabe, ya no tienes que esconderte ni mentir a la gente. Que conste que yo nunca he querido mentirte. Pero ¿cómo le dices a alguien que eres Spider-Man? Ahora todo el mundo lo sabe. Pero ya no es por mí. Esto le va a hacer daño a mucha gente. He estado pensando en cómo arreglar todo esto. Dime, Peter, ¿a qué debo el placer? Siento molestarle, señor. Por favor, hemos salvado a medio universo juntos. ¿Puedes dejar de llamarme, señor? Vale. Steven. Se me hace raro, pero lo permitiré. Cuando Misterio reveló mi identidad, toda mi vida se fue al traste. Quería saber si tú podrías hacer que nunca lo hubiera dicho. Strange. No lances ese hechizo. Es muy peligroso. De acuerdo. No lo haré. El mundo entero está a punto de olvidar que Peter Parker es Spider-Man. Espere, ¿todo el mundo? No puede seguir sabiéndolo alguien. El hechizo no funciona así. Y MJ va a olvidar todo lo que hemos pasado. Deja de alterar el hechizo. Madre mía, Ned es mi mejor amigo. Y tía May debería saberlo. Déjate hablar. ¿Qué ha pasado? Hemos alterado la estabilidad del espacio-tiempo. El multiverso es un concepto del cual sabemos tremendamente poco. El problema es que intentas vivir dos vidas distintas. Cuanto más lo hagas, más peligroso se vuelve. Ten cuidado con lo que deseas, Parker. Hola, Peter. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!